¿Cómo les va? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estamos transmitiendo desde Muradi, el Museo del Radio, Orígenes y Búrbeos. Estamos transmitiendo desde el mero centro de la ciudad, aquí en Mariano Bárcena 79, casi, casi esquina con Hidalgo, en el mero centro de la ciudad. Está conmigo una de las dos directoras de Muradi, está conmigo mi amiga Araceli Santana. ¿Cómo estás Araceli? Muy bien, contenta de tenerlos aquí. Dime qué es Muradi. Muradi es un espacio donde el público, donde los tapatíos podemos acercarnos a los orígenes y a las piezas que iniciaron las radiocomunicaciones. Tenemos piezas de bulbos desde que aparecieron hasta 1960 cuando llegaron los transistores. ¿Más o menos cuántos radios, cuántas piezas tienen? En exhibición están un promedio de 600 piezas, más ahorita que nos están llegando radios y los estamos acomodando aquí afuera para exhibición, antes de etiquetarlos y almacenarlos. Me dices que les están llegando radios. ¿Son las personas, las donan o de dónde llegan estos radios? El dueño de la colección sigue comprando radios, entonces es la dirección a la que están llegando. También nos están llegando radios para restauración y radios que van a estar a la venta en nuestras subastas o en venta en general al público. La intención es que los tapatíos conozcan la historia del radio, la historia de la radio que no ha terminado. Ya lo han varias veces sepultado, pero el radio está más vivo que nunca. Por ejemplo, viendo estos hermosos ejemplares, este es un RCA Víctor, este es un RCA Víctor, estaban a lo bestia, en estos radios se sentaba, yo cuando estaba allá en Ochislán, oía los programas de la W alrededor de un radio como este, o como este otro de acá. Este es un Zenit, este es un Zenit que incluso tiene su tocadisco, tiene su tocadisco, ¿se acuerdan de los discos de 33 y de 78 revoluciones? Miren qué chulada. Bueno, así como esto, hay 600 piezas que se pueden ver aquí en Muradi, Museo del Radio. ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto cuesta el recorrido? La entrada cuesta 50 pesos, pero en grupo el costo disminuye dependiendo de la cantidad de personas que entran, hay un precio especial. ¿Dices tú que disminuye, por ejemplo, para los niños, para los adultos, para los maestros, para los estudiantes? No, en precio grupal, si una escuela se organiza o lo invitamos y vienen en grupo, el precio baja dependiendo del número de visitantes que asistan, y se les dan cortesías para los maestros que vienen con los niños. Además, durante el recorrido se escuchan grabaciones originales, por ejemplo, tú me estabas presumiendo de cuando Lázaro Cárdenas en 1940, 1938, 1940, hizo la expropiación petrolera. El discurso que da Lázaro Cárdenas aparece en uno de nuestros audios, sí, también aparecen audios de la muerte de Frida Kahlo, de León Trotsky, cuando lo invitan a México. Aparece un audio donde Porfirio Díaz le dirige una carta a Tomás Alva Edison agradeciendo sus aportes a la humanidad, considerándolo amigo, y pues tenemos diferentes comerciales, los primeros que aparecieron en la radio. El Chicle Maya fue el primer comercial que se publicó, o no se publicó, se transmitió en la radio mexicana, y también lo tenemos por ahí en nuestros audios. Pues aquí estamos, aquí estamos en el museo de la radio. De veras, vengan, vengan aquí a Muradi, para que palpen historia viva, de Guadalajara, de México, de todo el mundo, a través de la radio, ¿verdad? Así es, es para escuchar y para ver, son pisos realmente hermosas. Estas de aquí son radios de piso, pero hay diferentes categorías, Baquelita, Capilla, Thompson, hay poquito de diferentes, todo lo que englobaría la radio, radio de guerra, radio teléfonos, hay de todo. Los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Hay de esos modelos, sí, tenemos algunos con un teléfono de bombilla, de bombeo, se le aprieta para captar la señal conectada a un radio, de los audífonos que se utilizaban, sí, también los tenemos. A mi pueblo, a Nochistlán, llegaban unas camionetas cargadas de unos radios de varios colores, colorados, azules, y los vendían todos. Se ponía ahí en el Parián y la gente iba y compraba. Y los comerciantes, pues para hacer negocio, iban y acaparaban los radios para después ellos venderlos. Hacemos una invitación al amable público para que se venga a Mariano Bárcenas. Sí, bienvenidos todos. Los queremos aquí, queremos conocerlos, queremos que nos conozcan, que vean las piezas. Es hermoso saber la historia, pero también es hermoso ver las piezas. Hay trabajos geniales en madera. Tenemos, es un placer estarlos disfrutando, estarlos viendo, saber cómo funcionan, entender cómo es posible que llegáramos a este punto, ver los orígenes. Tenemos incluso piezas antes de la radio oficial. ¿Cómo se escuchaba con los tocadiscos, con las manivelas, las radiolas, los fonógrafos? Tenemos de todo. Es muy bonito pasar y ver la historia, no solamente escucharla. Pues muchas gracias, Araceli. A ustedes por acompañarnos, gracias por venir. Yo soy su servidor, Ramón Guardado, aquí, oyendo la radio. Gracias, gracias por aceptarnos, gracias por vernos.